Hola Buenas Está conectando todavía el audio Hola Natalia Hola Natalia ¿Nos oyes? Ahora sí, ahora ¿Nos oyes María? Sí ¿A vosotros a mí? Sí Estás con el ordenador, ¿no? Sí, estoy con el ordenador Con la vista de galería y esas cosas, que ya se lo saben Eso es Que si no tengo detrás la ventana Enorme Así queda más bonito, más aseado Qué bueno, ¿qué tal cariño? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, pues otra vez Más aquí con vosotros Claro, ya sabes que aquí estamos Siempre, siempre Además me lo dijo Iris Había preguntado que si podía, digo, claro que sí Si ya se lo iba a decir yo Pero bueno, ya se adelantó ella Y es por parte de la editorial Pues genial, mira Que por lo menos hagan algo No sé si conoces a todas ¿Hay alguna nueva? Que está Bea, por ejemplo ¿Qué son tantas? Que nos falta alguna que entrar Pero bueno, ya irán entrando poco a poco Pero yo creo que las conoces a todas menos Sí Yo creo que sí, ¿no? ¿Estuvisteis toda la otra vez? Sí Yo no pude estar en la de Ah, vale, vale Bueno, pues nada Pues me suena tu cara De todas formas Me suena con Pepa Te habré visto en algún sitio seguro Seguro Pero vamos, encantada igualmente Igualmente Bueno, pues nada Encantada de tenerte otra vez por aquí Y bueno Empezamos y luego ya Si entra alguien más Pues ya la voy añadiendo Y sin problema Bueno, a mí Huérfanos de Sombra Me ha sorprendido mucho Me ha sorprendido gratamente Porque hay como dos tramas En dos épocas distintas Sí Y a mí eso me ha gustado mucho Que está la parte histórica Y la parte negra Entonces ¿Cómo se te ocurrió a ti Así los dos? Porque yo decía ¿Qué tendrá que ver Hanna aquí? Claro Y luego ya Claro Luego ya Ya supe por qué Claro A ver, al final Todo está puesto por algo No hay cosas dejadas al azar Si no se nota enseguida Entonces sí que es verdad A ver, no es un No es un thriller al uso Porque es una novela negra ¿No me oís? Sí, sí, te oigo Es que no habían silenciado Por ahí el micrófono Y se oían voces Vale, vale Pues lo que os quería decir Es que Warframe de sombra No es una novela negra Tan negra como Lágrimas de color rojo Por ejemplo Al leerla Os habéis dado cuenta Es Dentro del género negro Podemos decir Porque hay una parte Misterio y un asesinato Hay Una parte oscura negra También una parte histórica Que tampoco es una novela histórica Yo realmente no sé muy bien Cómo catalogar esta novela No es un thriller No es una novela histórica Pero tiene un poco de todo Bueno Tampoco me gusta mucho Es novela negra Pero Bueno, con tintes históricos Vamos a decir Claro, con tintes históricos Digamos A mí la verdad es que no me gusta mucho Catalogar las novelas Porque hay veces que no es fácil Hay veces que lo tienes muy claro Pero hay otras veces que no sabes muy bien Porque tienes un poco de cada cosa Entonces bueno Yo creo que intento hacer lo mejor que puedo Y luego que cada lector Le ponga el color que quiera A la novela Al final Bueno Yo sé que quería Desde Hacía mucho tiempo Quería escribir sobre la Segunda Guerra Mundial Era algo que me llamaba mucho la atención Pero es verdad que sobre la Segunda Guerra Mundial Se ha escrito mucho ya Se ha escrito de todo Entonces lo que escribas Ya está escrito seguro Ya alguien lo ha hecho Es difícil innovar ahí un poquito Entonces no quería centrarme En lo que era el conflicto en sí Los campos de concentración La guerra Quería enfocarlo de otra manera diferente La manera que se me ocurrió Desde el punto de vista de una niña Que escapa de esa situación De la guerra De alguna manera Porque qué pasó con aquellos niños Yo cuando me puse a investigar Descubrí que ahí había un mundo Si era tragedia lo que ocurrió en Alemania Con los judíos En la guerra Con los niños más Con los niños Eso fue horrible Porque sí Se salvaron de la guerra Pero Si hay un libro que leímos aquí Que ¿Cómo era? ¿El tren de los huérfanos? ¿O cómo era? No recuerdo muy bien Pero algo de eso Sí Que era sobre eso Que llegaban a los sitios Dejaban ahí a la familia Y la familia Lo único que hacían es explotarlo Claro Era una mano de obra gratuita Luego cuando fueron a las granjas Pero no solamente ellos Los refugiados También los niños ingleses Cuando salieron a las granjas Les ocurrió lo mismo Era una mano de obra barata Y bueno Barata no Gratis Y bueno Pues había Había algunos que acabaron En buenos sitios Con gente buena Y otros muchos Pues la verdad Que desgraciadamente No tanto Pues sí Bueno A mí me ha gustado mucho María Me ha gustado mucho Porque me lo he pasado bien Y se lee Se lee muy bien O sea que no Tienes una narrativa Muy sencilla Que no tienes No tienes palabras así Como yo digo Raras Que no sabes Que tienes que buscar Diccionario y demás Porque yo tuve una profesora De literatura Que me decía Siempre que lees un libro Tengo un diccionario al lado Digo coño Es que fíjate tú Fíjate tú Entonces Bueno Yo me lo he pasado muy bien O sea que principalmente Eso Y me ha durado pues Dos días escasos Se alegra Es que no te digo más Y me ha gustado mucho Que sale ahí mi tierra O parte de mi tierra Que son las surdes Y ¿Eres cacereña? Claro Soy de Cáceres De Cáceres De más cerca de la zona de la Vera Pero bueno Por ahí Por ahí Por ahí Pues sí claro Hay una parte también Igual que es de Salamanca De Cáceres Claro Claro Y aquí hay otra Que también es de Salamanca Que está deseando Preguntarte ¿Qué te eres? Claro Hola María Qué bueno Volver a verte Bueno Yo ya vi la portada Y dije Jolín Si es mi En mi tierra Además La feria del libro El chico de Maepa Me preguntó Que si sabía De dónde era la foto Y me dijo Sí hombre Miranda del Castañar Y me dijo Es que es su pueblo Y me dijo Que era su pueblo Y bueno Pues ya nos pusimos A hablar del libro Yo lo he disfrutado ¿Te ha gustado? A radiar Vamos un montón Porque además Hablas de tantas cosas Que para mí Son tan familiares Claro Que si Las perrunillas El hornazo El lunes de agua Es que La forma de hablar De la gente La forma de hablar Sí porque Hay la palabra esa De cagalindos Y como era La de Rascanalgas Que yo esas Las he oído mil veces Hay algunas Hay algunas Muy buenas De esas Que la he disfrutado Muchísimo Muchísimo Me han gustado Yo no sé Por qué parte De cantarme Si por la parte De De la sierra De la sierra Las urdes y tal O por la parte histórica Me han gustado Las dos Por un igual Pero yo te voy a preguntar Por Toribio Y por Y por Y por Marco Los diálogos Que tiene Por el lobo Los diálogos Que tiene Sobre las abejas Me parecen Maravillosos ¿Cómo se te ocurrieron Se te ocurrió Poner En la sierra Hay muchas colmenas Eso es cierto Sí Pero que Tuvieras esos diálogos Me han parecido Maravillosos Es A ver Se me ocurrió Primero porque quería Poner algo De las abejas Como una especie De No sé si crítica O reivindicación Al cambio climático Porque es algo Que me preocupa mucho Y que creo que Es muy importante Deberíamos todos Tener un poco más En cuenta De lo que se tiene Entonces era Un pequeño aporte Que son pinceladas Nada más Porque no es un tema Que se trate Muchísimo en el libro Pero bueno Voy dejando pinceladas Sobre ello Y es un poco Mi reivindicación A llamar Esa llamada de atención A que nos demos cuenta De lo importante Que es la naturaleza Y lo poco Que la cuidamos Entonces también Quería de alguna manera Llevar al lector Esa relación tan bonita Que hay entre el abuelo Y el nieto Entre Toribio Y Lobo Pero no contándolo Con capítulos Con algo que está ocurriendo De forma lineal En la novela No Quería hacerlo De otra forma Pues con conversaciones Simples De dos minutos Aisladas En los principios De cada capítulo Se me ocurrió así Entonces yo creo Que es una forma A mí me gusta Esa forma De Que el lector Entienda esa relación Lo bonita que es Y lo bien que se llevan Y cómo Se relacionan Esos dos personajes Sin tener que Llevarle Por toda Una historia Completa Simplemente Con pizcas Con pizquitas De conversaciones Aisladas Es maravilloso Te quería preguntar Porque yo siempre Había oído hablar De las minas de oro Del cabaco Pero nunca había oído Hablar de minas De estaños En la sierra Te juro Que no había oído Jamás en la vida La mina Realmente La mina De la que De la que yo hablo Realmente En la zona Donde está situada Aldea Negra Que también es un pueblo ficticio No está exactamente ahí ¿Vale? Está un poquito más arriba Que es Barro y Copardo No sé si la conocéis Está en Salamanca Un poquito más arriba Esa mina sí que es cierto Que ahí había De hecho Ha estado cerrada Mucho tiempo Y la han vuelto a abrir ahora Y están volviendo A extraer El Wolframio Sí Y la historia De los nazis También es cierta Es verdad Sí, eso sí Lo de los nazis Sí que lo había oído Cuando empecé A investigar un poco Sobre esta historia Sí que es verdad Bueno, además Es que encontré Porque investigando En internet Te puedes encontrar maravillas Encontré Un documento Desclasificado De la CIA Todo en inglés Que hablaba De la mina De Barro y Copardo Y una De las poblaciones Cercanas Y hablaba de un nazi O un alemán Que supuestamente Pensaban que podía ser un nazi Y que estaba Haciendo este tipo de negocios Sacando el Wolframio De esta mina Para llevarlo a Alemania Porque si sabéis Que luego con estos minerales Serían muy importantes En la época de guerra Porque se utilizaban Para reforzar Los proyectiles antitanque Y los tanques En general Entonces Era un mineral Muy buscado En esa época Y muchos nazis Muchos alemanes Vinieron a España Precisamente Para extraer Para llevarse Para allá Ese material Una de las minas Era esta De Barro y Copardo Eso fue real Es cierto Prácticamente todo Lo que hablo De la parte histórica En esta novela Es cierto Y en este documento Que encontré La verdad es que Ponía nombres Ponía muchas empresas Que había detrás De todo esto Empresas de la época Que eran reales No sé si No recuerdo ahora Si era el 52 No recuerdo muy bien El año Pero sí por ahí Estaría la cosa 50 y tantos Y era cierto O sea Sí que había personas Que además Estaban investigadas Por la CIA Por la CIA Y por Imagino que por No sé También es verdad Que estos alemanes Sacaban el Wolframio Con el Beneplácito Del caudillo O sea El caudillo Hacía un poco La vista gorda Porque también era Pues un poco Ya sabéis Un poco la historia Entonces Estaba la CIA Por ahí detrás Curiosamente Sí que estaba Y estaba investigando Este tipo De personas Que venían a España Sospechosos De ser nazis Y uno de las Bueno La historia del alemán Que cuento En la novela Pues está basada Un poco En este personaje Que me aparecía En la documentación Yo seguiría Preguntándote Solo Una cosita más Porque En mi pueblo Le decíamos siempre A los de la alberca Que todos eran judíos Porque tenían cara De judío Sobre todo La nariz Si me escuchan Que no se enfaden Conmigo Por favor Es un pueblo precioso Eso es lo primero Para mí Para mí El pueblo es más bonito Pero bueno Eso es muy discutible Claro Y Ya te digo Que en el pueblo Siempre decíamos Ese es albercano Porque tiene la nariz De judío Claro Solo Darte las gracias Porque me lo has hecho pasar Muy bien Me has acercado Un poquito Más a mi tierra Mañana voy para allá Para el pueblo Entonces va a ir el libro Para allá Para hacer Allí Guay Y luego hacer la reseña Que muchísimas gracias María Que pero A vosotros A ti por leerlo Me alegro mucho De que te haya gustado El que la hayas disfrutado Por supuesto Gracias Muchas gracias Amparo ¿Qué tal María Hola Hola Amparo ¿Qué tal? Es encantadísima De volver a verte Bueno ya sabes También Tu novela Me ha gustado muchísimo Y bueno En una novela Bueno Tu una novela negra Me emocione Ya es Y yo la Bueno sabes que la tengo reseñada Pero en mi novela Por encima de la trama Lo que me llamó Me llamó muchísimo la atención Es Has dicho antes Que bueno Me conecto un pelín más tarde Pero Que no te gusta etiquetar Pero yo para mi Tu novela es una novela De personajes O sea Esa investigación policial Se queda Ahí un poco En la sombra Es la idea Era la idea O sea Tú tuviste Claro Que Querías unos personajes Porque a mi Se comen un poquito Se comen un poquito La trama O sea La trama y los personajes Para mi son fundamentales En una novela Me da igual Que sea histórica Que sea Que sea negra Que sea un filet Pero A mi Vamos Toribio Y el nieto O sea Me han encantado Hanna me ha gustado muchísimo Es que todos Todos Tienen muchos matices O sea Para mi es una novela De personajes Lo tenías ya muy claro Es que Yo creo que Siempre que me pongo a escribir Lo primero que A mi Cuando leo una novela Lo que más me lleva Lo que más me llena Es con los personajes Por encima de la trama Es que la trama Me puede gustar Pero como los personajes Sean flojos Es que no me gusta La novela Por muy buena trama Que tenga Y a lo mejor Al revés Hay novelas Que no tienen Mucha trama O que no me llama Demasiada la atención Pero si los personajes Son buenos Me gustan Entonces Yo intento Trasladar eso A la hora de escribir Para mi Para mi los personajes Es lo más importante Por encima de la trama Ya lo digo La trama es muy importante También Pero la trama Es muy relativa Porque te puede gustar O no Dependiendo de que Estés hablando Hay gente que le puede Gustar esa trama Y otra persona Puede que no le guste nada Cambia los personajes Si son buenos Yo creo que le gustan A todo el mundo Es algo un poco Un lenguaje universal Es el alma De la novela Claro Entonces yo siempre Intento poner Todo el peso Sobre los personajes De mis novelas En todas No solamente en esta Y en esta Sí que es verdad Que al ser un poco Menos negra Me ha permitido Ver un thriller Es muy rápido Son muy rápidos Son capítulos muy cortos Donde pasan muchas cosas Entonces no te permite Mucho No te da mucho espacio A explicar demasiado Sobre los personajes Y sus vidas Porque no es realmente Lo que busca el lector Porque si no Lo puedes llegar a aburrir Los thrillers Es otra historia Pero esta novela Al no ser tan negra Me ha permitido Un poco más Pues ir un poquito Más despacio Y mostrar un poco más Esa historia De los personajes Esa vida Y recrearme un poco más En esos personajes Para que el lector Empatice un poco más Con ellos Yo creo que es la forma Yo creo que tendríamos Que etiquetar ya Como un nuevo género Novela de personajes Porque entrarían En esa categoría Y la tuya Desde luego va de cabeza Pues bueno Sabes que me gustó muchísimo Te tengo que decir Que he recomendado muchísimo Esta novela La han leído Varios amigos Y se han comprado Directamente Lágrimas O sea Porque le han gustado Sí O sea Lo tengo por privado Si quieres Te lo enseño Digo Pero desde luego O sea No tiene nada que ver No, no, no Ya se lo avisé Digo No tiene nada que ver Dice Pero bueno Dice De verdad Dice que me ha gustado Tanto Dice que me voy Derechito A comprar Lágrimas Digo bueno Digo pues Así me gusta O sea Felicidades Felicidades Muchas gracias Encantadísima de haber Podido estar aquí Muchas gracias Y me alegro muchísimo Que te haya gustado También Belén Bueno María Todas fan Me encantó Y estoy con Amparo En que es que tienes Unos personajes Fabulosos Es que Tus secundarios Es que podrían tener Una novela Cada uno O sea Y además Te los imaginas Muy bien Con lo poco Que tú nos das De ellos Porque en realidad Tampoco Haces grandes Descripciones Ni nada De nada Me gusta mucho Mira lo tengo aquí Apuntado Lo que une a Laura Y a Hanna A pesar de La distancia En el tiempo Que las separa Que es ese amor Que tienen por sus hijos Y esa lucha Que las lleva A todo Y eso Eso a mí Me gusta mucho El espíritu De superación Sí A mí Bueno A mí es que Hanna Me parece un personaje De los pocos Que te encuentras Sinceramente O sea No me importaría nada Vale que ya nos has contado Mucho de esa historia Pero bueno Que es una historia Que podría tener Una novela propia Perfectamente ¿No? Y lo que más Me gustaría que me escondras Cómo haces Para Reconozco que el final Yo lo puse O sea Me sorprendió No me esperaba Yo me Precio de De descubrir Entre comillas A los autores A veces ¿No? Cuando Según vas viendo Y tal Bueno Esta vez Reconozco que no Y Yo tampoco O sea Lo reconozco esta vez Y me gustó Porque dije Me la ha pegado O sea No he conseguido Pillarla Porque bueno Es un juego En el que tengo En una lectura A ver si lo pillo Va a ser este Y luego te vas encontrando Que no Y tal ¿Cómo haces Para que Todo ese laberinto Que tienes Porque es un laberinto Lo que nos encontramos ahí Con dos líneas temporales Tan importantes Y al final Lo casas todo Pero que no chirría En ningún momento Es que Queda perfecto O sea Todos los caminos Van confluyendo Para que todos lleguen A esa Salida Del laberinto Y queda todo perfecto Es que no quiero decir nada Para no Ya Es mental A mí me parece Súper complicado Y que no quede Como Bueno Lo ha cogido Con el Está puesto ahí No, no No es difícil O sea Es difícil Encajarlo todo A la perfección Lo que sí que es verdad Es como lectura Te das cuenta Cuando algo Está puesto Porque sí O porque conviene Entonces intento no hacerlo Eso por supuesto Intento que todo Este puesto Por algún motivo No dar pistas falsas Que no me gustan Ni ocultar información Es verdad que puedes ir pensando Poco a poco Vas viendo como las dos historias Se van uniendo Uniendo Acercando Acercando Y al final Se juntan Poco a poco Puedes ir pensando Muchas cosas ¿Y por qué? ¿Por qué está esta persona aquí? ¿Por qué esta mujer ahora De repente aparece Con ochenta y tantos años En Salamanca? ¿Quién la trajo aquí? Puedes ir pensando No sé si alguien Habrá llegado A la conclusión Antes de leer el final De por qué ¿No? Y cuál es el motivo Y esa clave Que descubres Y te sorprende Yo antes de empezar A escribir Intento montar El puzzle entero En mi cabeza Primero Y después Sobre papel Es verdad Porque si no Es complicado Y es fácil Que se te escape algo Intento que todo Esté bien hilado Y que no me quede Ningún punto Y es trabajo Es verdad Es trabajo Conseguir un puzzle Bien hecho Pero es algo Que me gusta mucho Entonces yo creo Que al final No me cuesta Es algo que me sale Directamente Es como los personajes Una persona Me preguntaba Hace poco En una entrevista Me decía A ver La fórmula Para construir Tus personajes Y yo decía Pues si te digo La verdad No lo sé Es que no tengo Una fórmula Para construir Esos personajes Me pongo Y me salen No sé decirte Pues lo hago así Así y así No tengo una fórmula Pues esto Es prácticamente lo mismo Parto de unas premisas Y de unas Condiciones Que sé que se deben De cumplir Para que más o menos Te encaje el puzzle Pero luego es Dejarse llevar Dejarse llevar Y conseguir que al final Encaje de alguna manera Sé que me ha costado A veces Sobre todo al final Ha habido escenas En las que he dicho No sé No sé cómo No sé cómo encajarlas Pero bueno No es lo más difícil Para mí de la novela Yo creo De escribir una novela Pues gracias Además es que Consigues que Nos metamos muchísimo En la historia Porque yo a los Galarza Los hubiera cogido Y les hubiera retorcido El cuello Sin ninguna piedad O sea Sinceramente Entonces me gusta eso Que nos haces Nos despiertas Sentimientos Que no son habituales Porque yo no voy El cuello a la gente Pero lo consigues Entonces a mí Eso es lo que Lo que me gusta De tus historias Lo que me gustó En Lágrimas de polvo rojo Y lo que me ha gustado En Huérfanos de sombra Y lo que me espero Que me guste En la siguiente Porque además Tienen El ancho Como digo yo O sea Ni más Ni menos O sea Da gusto La coges No pesa Te la puedes llevar En el bolso En el avión Como hice yo Y aún así Es estupenda O sea Fabulosa Yo muchas gracias María Y por muchas más Tuyas Que estaremos Todas A las que nos gustan Muchísimo Y nos declaramos Fan incondicionales Ojalá Esté a la altura Porque claro Llega un momento Que empiezas a escribir Algo nuevo Y dices Uff Necesito superarme No María ¿Sabes lo que nos contó Que va Nos contó Julio El otro día Que te conté Que tú teníamos Un encuentro con él Que él No intenta Superarse En cada novela No Se trata de que En cada novela Tú ves todo lo que tienes Pero sin Sin la presión Esa de decir Me tengo que superar No Porque yo creo Que eso es peor todavía Sí Con presión La verdad es que No salen bien Las cosas Pero tú Escribe Lo tienes aquí Bueno Pero mira Si la anterior Que era solo negra Nos ha gustado Y esta que es Yo voy a decir Negro histórica A mí me ha encantado Nos ha encantado Pues María Tú escribes Como te salga De dentro Que en realidad Yo creo que es como Tiene que ser Porque nosotros Luego reconocemos Reconocemos Cuando los autores Escriben de una manera O de otra O cuando Por ejemplo Yo sé que en esta novela Tú te la has pasado Tú te la has pasado bien Escribiendo Sí Hombre Porque se nota Si no Yo una vez Estuvimos Claro Una vez estuvimos En una presentación Alcen y yo Y decían los autores Que se la habían pasado Mal Fatal Escribiendo Que habían sufrido mucho Digo coño Ya se me han quitado Las ganas de leer el libro Pero entonces ¿Para qué escribes? Porque Claro Pero pues Ahí está Ahí está Ahí está Yo no Eso no lo concibo Pero eso Claro Es verdad Que escribir Es un ejercicio duro Además Solitario Solitario Muy solitario Renuncias a muchas cosas Porque el tiempo Es en lo que hay O sea Tienes un tiempo Y tienes que repartir Entonces es verdad Que renuncias a muchas cosas Por estar delante Del ordenador Escribiendo Y si no te gusta Si lo pasas mal Yo no sé Qué está haciendo esa gente Claro No lo entiendo No, no Luego te digo quién Quién era Ahora no lo quiero decir Pero digo coño Uf Qué mal Bueno Seguimos Ha resultado muy extraño Sí, sí Pues ya te digo yo Y de su última novela Ya te diré quién es Natalia Buenas tardes María Hola ¿Qué tal? Hola, hola Buenas Pues nada Me encantó tu primera novela Y la segunda también Ha sido fabulosa Digo bueno María se va ahí creciendo Novela tras novela Bueno Esta la escribí antes ¿Antes? No sé si lo sabéis Si esta novela La escribí antes De Lágrimas de polvo rojo De hecho No sé si lo sabíais La había autopublicado antes Esta novela Bueno Yo había autopublicado Tres novelas Antes de que me descubriera Maeva Entonces Publiqué Lágrimas de polvo rojo Con Maeva Y leyeron Mis otras novelas Les gustó mucho Esta huérfanos de sombra Y decidieron reeditarla Les gustó mucho Proyecto Bell Que es otra de las novelas Que probablemente Me reediten Después de Bien El año que viene Saldrá la segunda parte De Lágrimas A la siguiente Y bueno En ella estamos En ella estamos Entonces Bueno Es una curiosidad Esta novela La autopublicé En 2018 De hecho Si os dais cuenta Está ambientada En el 2018 La novela Porque es justo Cuando La autopublicé En 2019 Y cuando Maeva me dijo Que les gustaba mucho Que querían reeditarla Pues genial Entonces Le añadí un par de capítulos más Dos otros capítulos Reorganizamos un poco Los El orden De los capítulos Pero básicamente Es lo mismo Es la misma historia Un poco retocada Creo que ha quedado mejor Es verdad Que se le ha dado Un poquito más de fuerza Un poco más de peso Al tema negro Que era incluso Un poquito menos negra antes Y creo que ha quedado Ha quedado bastante bien Y bueno Pues estoy muy contenta La verdad Del resultado Sí, sí Es que te ha quedado muy bien Igual que mis compañeras Me han gustado mucho Las tramas que tiene Me ha gustado mucho Porque dices Va en un pueblo y tal Pero qué cantidad De cosas que pasan Tienes ahí Bueno, sí Pasan muchas cosas Sí, muchas cosas Claro Sí, yo digo Qué aburrido No, no De aburrido nada Pasan muchas cosas buenas Y luego muchas cosas malas Tienes cosas buenas Y cosas malas Es verdad En un pueblo que se conoce Todo el mundo Que hay muy poquita gente Pues siempre hay cosas Que no te gustan Pero bueno Tienen otras cosas maravillosas La naturaleza La libertad El tiempo Y tienen cosas maravillosas Las tradiciones La comida La gastronomía Bueno, yo soy de pueblo Llevo muchos años en la ciudad Desde que empecé a estudiar Y ya me vine a la ciudad Pero el pueblo Pues sí Me tira Me tira y me llama mucho Es verdad Sí, sí Por eso es una forma también De Quería también De alguna manera Con esta novela Hacer una especie de No sé Abrirme un poco Un poco Mi historia personal Porque si os No sé si lo sabéis Pero hay un párrafo En el que aparezco Incluso yo Aparece mi pueblo Yo soy de un pueblecito De Salamanca Que se llama Santiago de la Puebla En el libro aparece En Santiago de la Puebla Y en la iglesia Hay un cocodrilo Cocodrilo Un cocodrilo De la historia del cocodrilo Sí, sí Es una historia Es una historia muy curiosa Pues justo era Por el descubrimiento De América Porque la iglesia del pueblo Tiene 500 años Es un pueblo muy pequeñito Que tendrá 400-500 habitantes Y la mayoría Pues mayores Pero la iglesia es maravillosa Es una iglesia gótica De hace 500 años Preciosa Y resulta que el fundador De la iglesia Pues era Pues no sé El consejero De los reyes católicos Era algo así Era del pueblo Y era una persona Muy influyente Consejero de los reyes católicos Entonces era la época De la conquista de América Y se ve que estaba De moda De alguna manera Que todos los que iban allí A América A conquistar O a lo que fuera Que fuesen Cuando volvían Se traían como regalo Cocodrilos Disecados Para la gente Y a este hombre Al fundador de la iglesia Le trajeron ese cocodrilo Disecado Y desde entonces Está colgado en la iglesia En una de las paredes De la iglesia Al entrar Ya bueno Tiene tantos años Vamos que la gente Va a ver el cocodrilo María ¿Qué? Que la gente va a ver El cocodrilo Sí, sí, sí De hecho es que es Lo más importante Del pueblo Ahí salió una leyenda La leyenda Pues ya salió Todas las leyendas De los pueblos Que si el cocodrilo Bajó por el río Se comió blanquilla Y bueno Luego de uno Al final La leyenda Es otra cosa Que desde lo que empezó Claro, claro No tiene nada que ver Bueno en todos los pueblos Hay leyendas Y hay cosas Que es una de las cosas Que también quería mostrar La leyenda del lobisome La leyenda Leyendas de los pueblos También además de Pues eso De la gastronomía Y demás Entonces hay una parte Que es un parrafito Muy poquito En el que Gonzalo va Le cuenta a Lobo Que cuando era pequeño Iba a visitar Ese pueblo Y pues porque su Su abuelo conocía A un señor Que tenía un bar Era mi padre O sea en realidad Ese señor del bar Era el bar Era Navarro Era Navarro Era mi padre Y entonces él le dice Que jugaba con una niña Y su perro Cuando iban al bar Esa niña en teoría Soy yo Hago un pequeño camión Sí, sí Hago un pequeño camión Es poquísimo No, es muy poco Y entonces luego También hay algunos personajes Ahí en el bar Que aparece En el bar de Matea Que aparecen unos personajes Ahí pues también Son personajes Los nombres de personajes De mi pueblo Que la gente de allí Los reconoce también No están en el ambiente Pero sí que los he querido Recrear un poco Con mucho cariño De alguna manera Para recrear eso Es un poco mi vida Esta novela Es la que más parte De mí tiene Tiene Pues eso Tiene algo especial Sí, sí Además es que Muy bonito La relación que tiene Toribio Con su nieto Esa forma de llamarle vivo Ahí que dices Ay, qué bonito El otro que le llama lobo Digo, ay, qué bonito Y qué distinta la relación Entre ellos A la que tenía Toribio Con Curro Con su hijo Claro Dices, qué cosas Lo que es la vida Lo que es la vida Y lo que es El pasado Cómo te puede llegar A marcar Y destrozar Un poco la vida Hasta que hay algo Que te hace abrir los ojos Y te dice Y el corazón Porque a Toribio Se le abrió el corazón Con el nieto Qué cosas Es que se entrañable Se me está poniendo la piel de gallina Sí, sí Es que se entrañable Es que yo creo que el amor Es el arma más poderosa que hay Totalmente Sí, pero tienes historias muy duras Porque Gonzalo Lo mismo Con la familia Galarza También hay Es que en los pueblos Hay muchas cosas Hay Ahora ya no tanto Pero hay muchas Había Cuando yo era pequeña Yo recuerdo que se contaban cosas De esas en el pueblo Siempre había Sí, sí Mi abuela Mi abuela me contaba cosas Que no había Sí, sí, sí Los abuelos Sí, sí Ocurrían esas cosas Es cierto Así que no te puedes despistar Leyendo esa novela Porque como te saltes algo Dices Uy, algo me he saltado Así que Nada Muy bien Muy bien Enganchada Lo que tú Lo que Comentaba Belén Que vas leyendo y tal Y dices Ay, qué bonito Las dos historias Qué curioso Y claro Poco a poco dices Pero esto Tendrá algún fin ¿Por qué me está contando Todo esto? Y claro, claro Sí, lo tiene Pues fíjate que esta novela A mí me daba un poco de miedo Al principio Porque me daba la impresión De que Al ser menos negra Después de Lágrimas No iba a gustar O no sabía Muy bien ¿Qué María? Porque tú O te han catalogado Directamente Como escritora De novela negra Porque yo creo Que tú podrías Perfectamente escribir Novela histórica Es que No sé Nunca me lo he planteado ¿Sabes qué pasa? Que me gusta mucho En la novela negra Claro, claro No, no Pero la mezcla Que has hecho en esta Es perfecta para mí Vamos Sí, sí Es verdad Y además Es que me ha gustado Me he sentido muy cómoda Utilizando también De hecho ahora La que sale El año que viene Hay una parte histórica Y más histórica todavía Me voy mucho más atrás En el tiempo Ay, qué bueno ¿Para cuándo María? Pues Mira Se la entrego En septiembre Estoy repasándola ya Es la segunda parte De Lágrimas de Polvo Rojo Estoy Pues está en el lector cero Se la está acabando Y yo estoy dándole El tercer o cuarto repaso ya En septiembre La entrego A la editorial Y pues Espero que Marzo, abril, mayo No sé Ya sabes cómo van estas cosas Que tienen que encajarla Pero bueno Sí, a primeros del año que viene Y sí, también me estoy Me lo he pasado muy bien Porque también me he ido Hacia atrás En el pasado Pero mucho más Esta vez Bueno He arriesgado un poco más Que tampoco es La trama principal Pero sí que es un Un pilar Importante De la trama De la novela Y me ha gustado No te digo yo Que no haga más cosas Porque Lo he pasado bien Lo que Toda histórica Creo que me costaría Y no sé si A mí la novela histórica Como tal No me acaba O sea La leo Pero no me acabo De disfrutarla Igual que ¿Y vas a seguir María con Albino y Picardo? A mí me ha gustado mucho Qué silencio Ese silencio De momento no Pero también os digo Lo que pasa Que no os habéis dado cuenta Porque la habéis leído después Picardo hace un cameo En lágrimas de polvo rojo Ah, claro Hace un cameo Lo que pasa que Al leerla después El final de esta novela ¿Qué pasa con Picardo? Bueno, no lo quiero decir Para Lo que vosotros Lo habéis leído Después aparece Es un cameo Que aparece En lágrimas de polvo rojo En Valencia Qué bueno Utilizando un georadar No sé si os acordáis Aparece por ahí Entonces sí que bueno Ha hecho un cameo Pero los personajes Como tal De momento No tengo nada en mente Para ellos Ahora mismo Tengo en mente Los otros personajes Los de lágrimas Una Roy Mira Hay una que hace Oh Sí, porque no quiero hablar No quiero decir mucho No, no Los principales están Estamos tirando de la lengua Más, más, más Los principales están Y esos personajes También son unos Unos personajes Con los que he disfrutado mucho Y que creo que además Tenían mucho que contar todavía Y de hecho En esta novela Que he escrito ahora Lo demuestran Que aún tienen mucho que contar Y los he disfrutado mucho De momento A Picardo y Albino Los vamos a dejar un poco No descarto que algún día Nos dejas descansar una temporada Vamos a decir No descarto que algún día vuelva No lo sé Quizás Bueno, y muchas gracias María Un placer leerte Un placer a vosotros Un placer a ti también Gracias Y me alegro también De que te haya gustado Sí Bueno, Bea es nueva No la conoces Pero aquí está Hola María Hola Bea, ¿qué tal? No es de novela negra Pero está entrando En la novela negra Sí, la estoy descubriendo Estoy leyendo ahora mucho Con vosotras Mucho de novela negra Y yo soy más de histórica La verdad Me gusta mucho la histórica Pero me ha gustado mucho Tu novela Me ha gustado Al principio Me extrañaba un poco Cuando me introducías La parte de Hanna Digo A cuento de que viene esto ¿Sabes? Pero enseguida Me iba enganchando Y sabía que iba a tener Algún grado Y luego lo que me ha sorprendido Muchísimo O sea, lo primero Que descartara Cuando estaba escribiendo La reseña Es la ambientación O sea, ya sé Los personajes Tienes un montón Esa En pocas páginas Te da para escribir Mogollón de historias Todas muy bien Perfiladas Muy bien descritas Muchos personajes Muy bien caracterizados Pero la ambientación Me ha encantado Porque yo que no conozco La zona La visualizaba completamente O sea, veía el bosque Lo olía Sentía O sea, cuando Cuando muere Al principio Cuando le mete No muere nadie No muere nadie Bueno, como eso Al principio No es mucho spoiler Ah, vale, vale Pero, ¿sabes? Cuando muere el vecino Este, no me acuerdo Cómo se llaman Sí, sí Bueno, de esa forma Ese mismo, vea Ese mismo Ese mismo Ese que digo yo Y ese que sabemos todo Bueno, pues ese Lo viví O sea, es que está Es que me tiene impresionada Eso Cortito Muy cortito el libro Pero con muchísimo Y está todo muy bien Muy bien hilado Muy bien perfil Y sobre todo El ambiente Es que yo lo viví Directamente Me ha gustado Es que la ambientación También es otra de las patas Está los personajes La trama La ambientación Es verdad que es otra De las patas Que nos tiene en la novela Y a lo mejor No tiene tanto peso Como los personajes O la trama Pero también está ahí Yo creo que también Es importante cuidarla Porque el lector Al final Le llega también Esa ambientación Y si no eres capaz De meterte en la historia Porque la ambientación No es buena No la disfrutas igual Yo intento también Porque a veces he escrito Sobre lugares En los que no he estado Pero también A veces está la documentación Por ejemplo Mi primer libro El color del perdón Está ambientado En Estados Unidos En la parte noroeste En Washington Nunca he estado en esa zona Es una zona también Muy boscosa De muchos lagos Y bueno Yo me metía en internet Y empezaba con el muñequito Recorriendo calles Es que me recorría La ciudad entera Si hacía falta Pero iba viendo Iba viendo las tiendas Iba viendo las casas Todo La forma en que tenían Las casas Entonces ahora Afortunadamente Tenemos esa facilidad Con internet Antes había que ir a la biblioteca Tirar de enciclopedia Y lo que encontraras Pero ahora es muy fácil Entrar en Es verdad que si no vives ahí Pues hay otras cosas Que te pierdes Pues a lo mejor Las tradiciones Y la forma de vida La forma de relacionarse De la gente Pero en este caso Es que yo he vivido ahí Yo lo he vivido Entonces Son cosas que me ha mao La vida en el pueblo No solo la descripción Del paisaje Sino El sentirlo Sabes Que yo sentía la lluvia Olía el bosque O sea Lo he plasmado muy bien Muy bien Lo he vivido Muchas gracias Es la idea Es lo que intento Por lo menos Sabes que pasa Que siempre intento hacer Bueno Todo el mundo Entiendo que todos los escritores Hagan lo mismo Intentar escribir Lo que a ti te gustaría leer Siempre Que tú cuando lees Pues ves cosas que te gustan O cosas que no te gustan Y yo creo que de alguna manera Como lees tanto Te van quedando cositas Y las cosas buenas Se van quedando Y de alguna manera Eso te hace enriquecerte A la hora Luego de mostrar Tus historias A los lectores Y por lo menos Lo intento Si lo consigo Perfecto Pero intentarlo Siempre lo tengo ahí pendiente Los personajes Lamentación Y por cierto Toribio Chapo Que hombre Me ha encantado Me ha encantado El personaje de Toribio Me ha encantado Me ha gustado muchísimo Una pregunta ¿Qué personaje Os ha gustado más de todo? Toribio De esta novela Toribio Toribio Tanto plano No tiene tanta fuerza Como puede tener A lo mejor Aunque está ahí también Pero es diferente Hanna tiene más fuerza Cuando construye el personaje Se cae Se vuelve a levantar Se vuelve a levantar Veinte veces Se hace falta Ese tipo de personajes A mí me encantan De hecho Mi personaje favorito De todo lo que he leído Es Lisbeth Salander La loca Es que es verdad Es que es una loca Pero luego tiene una fuerza Ese personaje De Millennium De la saga Millennium Es una persona Que tú lo ves Una superviviente Es una superviviente Le pasa de todo Todas las desgracias A la pobre Pero luego De alguna manera Con lo flaca que es De alguna manera Saca la fuerza De no sabes dónde Y la tía Te deja con la boca abierta Pues esos personajes Son los que a mí me gustan Los que te sorprenden Los que no No les ves venir O que dices Joder Qué fuerza Pero ya no es la misma Desde que no es el auténtico Yo tengo que reconocer Que ya los últimos No lo he leído Pues no hace falta María No he leído los últimos Porque yo conozco El último que escribió él Y el siguiente Ya el siguiente Yo conocí al autor Del primer libro Que escribió Que ya no era El auténtico Y la verdad Sí muy majo el autor Todo lo que tú quieras Pero el libro Se nota verdad Es que sí Yo creo que es imposible Porque La trama y los personajes Los puedes continuar Pero es que la pluma Del escritor Es personal Es tan personal Que yo creo Que es imposible Yo que me he leído Los cuatro seguidos María Hubo un momento En que uno Lo recuerdo además Porque estaba de vacaciones En el puerto En el puerto de Santa María Y tuve que descansar Y me llevé El siguiente Pero no pude Porque me creyó Tanta ansiedad Tanta tensión Que digo Uff Tengo que Y a mí eso es lo que A mí eso es lo que me gusta Que vamos Tú nos has tenido aquí También Nos has confundido Primero pensábamos Que era uno Luego otro Y no No vamos a decir Bienestar Bueno A veces también sabes Quién es desde el principio Y también te gusta Y está bien Bueno También Es verdad También El por qué Claro A mí las novelas esas También me gustan Cuando ya sabes Quién es desde el principio Pero hasta que ha llegado ahí Pues te cuenta todo O sea que eso también me gusta Bueno yo cuando era más joven Yo me llegaba A leer el final De los libros Para saber Quién era Y luego ya empezar a leerlo Madre mía Eso es pecado mortal Eso no se puede hacer No ya no lo hago Esto es un crimen agrario Peppa Es el crimen agrario Bueno Vamos a hacernos la foto Y luego seguimos Vale va Que yo también lo tengo por aquí No se te ve Peppa A ver a mí no se me va a salir Sí se me ve No se te ve Mentira Ya está Anita Te toca Hola María Hola ¿Qué tal? Encantado de verte Hay una cosa Ana Que no te va a perdonar Y ya sé cuál Ya lo sabes Ya lo sabes Yo no lo quería decir Porque sé que lo ibas a decir tú De verdad Has matado un perro Os tengo que preguntar ¿Qué os pasa a todos los autores últimamente? Que os cargáis un perro ¿Por qué? Que os cargáis un perro Has entrado en la lista negra de Ana María Pues te digo una cosa Ya no me cabe en la agenda la lista negra Si es que todos os cargáis un perro Pero ¿qué os pasa con los pobres perros? Mira Y todas pensamos en ti Te digo una cosa Ese perro para mí era súper especial Ya he visto que se llamaba Cuando era pequeña De la edad de lobo Y vivía en el pueblo Yo tenía un perro pastor alemán ¿Sabes cómo se llamaba? Lobo Me llamaba Rudy Rudy Iba conmigo a todas partes Iba conmigo a todas partes Como lobo Y lo quería muchísimo Esa muerte que tú dices Me dolió muchísimo Es verdad Pero Porque además soy una gran amante de los animales Eso es lo primero Pero era Como otro personaje muy especial Lo que pasa es que creo que ahí Tenía que hacerlo De alguna manera Era una forma de No sé En ese momento Vi que tenía que hacerlo De alguna manera No sé Pero es verdad que me dolió Me dolió porque para mí Era como un personaje muy especial Ese animal Yo tenía la esperanza De que estuviera gravemente herido Pero no muerto Pero no Era difícil De gollado Pero bueno Pobrecitos Hay muchos Que después de estar colgados Han sobrevivido Que no Sí, sí Es verdad Pero era un poco No me Para mi trama en concreto Que sobreviviera Me Desmontaba un poco la trama Porque si no A lo mejor no era posible Ocurría después Claro Porque luego hay otra cosa Muy bonita Luego aparece el lobo Claro Si es que A mí la simbiosis Que creas Que creas En esta novela Entre el niño y su perro O sea A mí me fascina Y además Cómo lo describe Gonzalo Cuando cada vez que le ve mover el rabo al perro Dice Es que es la pura alegría De estar casi De considerarle como un igual Como un compañero de juego Como otro compañero de manada O sea A mí me parece Maravilloso La manera que interactúa El niño con el perro La seguridad que tiene con él El miedo Cuando está con él Cómo la abraza En función de que vea Que van a hacer daño a su gente O sea A mí me ha parecido Entrañable La novela me ha parecido Tiene momentos muy entrañables Muy bonitos De interacción entre los personajes Distingues Cuando juegas con tantos personajes Me ha encantado Que distingues Entre esos personajes buenos Como puede ser una Laura Una Hanna El abuelo Gonzalo Que son gente honesta Gente de principio Gente con una bonomía Que te llega al alma Y luego Lo que yo llamo La mala tierra Los Galarza Tienen una tierra poderosa Pero tienen la semilla De la mala tierra Dentro de ellos Entonces Cómo puede ser alguien Una gente tan mezquina Y otra gente tan honesta Pero es que es así Es que en realidad La vida es así Hay de todo Hay gente muy buena Y gente despreciable Es así Yo reconozco Yo reconozco Mi personaje es Gonzalo Gonzalo Un personaje maravilloso No es un personaje principal Pero siempre está ahí Cuando tiene que estar En los momentos que tiene que estar Y habla poco Pero lo poco que dice Es verdad que no habla mucho Gonzalo Es verdad Es un personaje Más bien secundario Pero está siempre ahí Yo me recuerdo mucho Pues un hombre de campo Un hombre acostumbrado A sus silencios A trabajar mucho tiempo En solitario A disfrutar de la tierra Y el amor Por la naturaleza Y poco más Y con eso le vale Sí, sí Exacto Con eso es que le dices Claro Entonces A mí sí me ha recordado Yo, bueno Pues aunque ya nací en Madrid Mi familia es de un pueblo de Guadalajara Y desde que era Pequeñita, pequeñita Mis vacaciones estaban ahí enteras He ido todos los fines de semana Entonces Sí que estoy acostumbrada A esa vida del pueblo Y sí que he reconocido en ello El amor por la naturaleza Que imprimé en esta historia Y por las abejas sanas Que lo sé Por las abejas Claro Mi padre era apicultor Mi abuelo fue apicultor Entonces muchas cosas De las que contabas A mí me recordaba A mi padre Porque yo a mi padre A mí me gustan mucho Lo que pasa es que reconozco Que me dan mucho miedo Yo a ellas se lo he contado O sea Mi padre quería que me quedara Yo con ellas Pero sinceramente Me dan pavor He tenido mala experiencia con ellas Y me dan muchísimo miedo Y Y al final mi padre ya no puede Tiene 90 años Y ya No puede ser Pero yo cuando lo he visto trabajando A mí me recordaba mucho A la película De Tomates Verter Frito Y a mi padre le decía Que eran un cantador de abejas también Porque yo le he visto Buscar la reina Sacar a la reina Decía Esta colmena tiene la reina mala Porque mira como están Y la buscaba La cogía así de las alas Se la ponía en la mano La daba la vuelta Decía No ves Tiene el abdomen pelado Ya tiene la barroa Y cogía la barroa Y decía Nada Yo alucinaba en colores Porque decía Y no le pican Y no le pican O sea Y la verdad Y no le picaban Él la manipulaba Sin guantes La careta sí Siempre Pero él siempre Le manipulaba sin guantes Y yo lo que he aprendido Viéndole trabajar con las abejas Y lo que me contaba Es de las abejas O sea A mi me parece Tan fascinante Y sobre todo Es que es fascinante El mundo de las abejas Es verdad Como se lo cuenta Toribio al niño O sea Es que yo era Me sentía Como cuando me quedaba Con la absorta Escuchando a mi padre Y viéndole trabajar con ella O sea Y me parece un ejercicio Tan bonito de amor El que no le da a su hijo Y el que su hijo No le ha dado a él Pues a lo mejor El karma existe Y lo recibe De la mano de su nieto Y su nieto De la mano de su nieto Sente Así que Exacto Es el pesar que tiene él En no poder haber disfrutado De su hijo Como disfruta de su nieto ¿No? También Ese pesar lo sigue teniendo Pero es verdad Que su corazón En ese momento No estaba para A lo mejor Necesitaba que llegara luego Para que su corazón Se abriera Para que se abriera Y luego La ambientación Es decir El entorno que creas Me parece maravilloso Yo tuve la suerte De estar en Moagarrad Hace unos años Y nos recorrimos Moagarrad La alberca y tal Y bueno Vine absolutamente enamorada O sea Ese río que hay En la entrada de Moagarrad O sea Unos paseos Que nos hablábamos Por la tarde por ahí Que eran maravillosos O sea Y me ha parecido Me ha parecido sentirlo O sea Ese frío también Cuando llueve Esas tormentas de verano Es olor a tierra mojada Famoso pretricor La humedad Soy muy sensorial Leyendo De verdad Y es que lo disfruto muchísimo Lo estaba viendo Y lo estaba oliendo Lo estaba sintiendo O sea que para mí Eso es lo más importante De una novela La que me hace sentir Todo lo que tú me quieres contar Y lo que yo estoy dispuesta A recibir Que en este caso Ha sido mucho Así que nada Pues encantada De haber conseguido Trasladar Eso que quería Trasladar A los lectores Que veo que os ha llegado Al menos Lo he conseguido Yo de verdad O sea me ha parecido Súper entrañable Y bueno De verdad que me ha Me ha hecho llorar En algunos momentos Porque me ha parecido Que me han vivido Que me han vivido En todos momentos Muy duros Laura y cuando pierde a su hijo He sentido el miedo de ella Y bueno Y la trágica vida de Hannah O sea que no tiene Un momento de felicidad En toda su miserable existencia La pobre Entonces La vida de Hannah Es que muchas de las cosas Bueno casi todas las cosas Por las que pasa Son cosas reales O sea El albergue al que llega Cuando llega a Inglaterra Es real O sea existió realmente Hasta la señora Cohen Que era la directora Del albergue Existió realmente Y sus hijos También aparecen por ahí Todo lo que ocurre En las granjas Muchas de las escenas Que ocurren en las granjas Son reales Cuando se encuentra Las Lumberhills Que son las mujeres Madereras Estas que están Para conseguir madera Para la guerra Todo eso es real O sea muchas de las cosas El tema de los submarinos Que habla también Todo eso No es ficcionado O sea son historias reales Que yo me las he traído A la ficción A mi antojo Pero esa historia De esa niña Que es tan dura Es que creo que Podría haber sido Cualquiera de las niñas Que salían de Alemania O sea Es ficción Pero podría haber sido La vida de cualquiera De esas niñas Además la pobre Se le niega el amor En todos los conceptos David Quentin Hay gente que verdad Que nunca Más que lo buscan Pero bueno De todas las haces Un bonito ejercicio De justicia poética Con el final Que le das A determinados personajes Ahí lo hago Así que eso Nada María Muchísimas gracias De verdad Por la novela Y nada Esperando Nuevamente Me encantó Lágrimas de polvo rojo Lo disfruté muchísimo Y este todavía más Yo posiblemente Sea más de narrativa Y a mí este me parece No lo consideraría Una novela negra Al uso Ni una novela histórica Creo que es un compendio Fabuloso Para ser una novela Una narrativa Poderosa Y de las que te haces Rear el libro Con sonrisa Es el poder Qué bien Así que eso Genial Gracias María Gracias Estefanía Hola María Buenas tardes Hola Yo para mí Has metido en la coctelera Los dos ingredientes Que más me gustan Que es la novela histórica Y la negra Con lo cual Ha sido una mezcla Lo que más leemos Lo que más leemos Con una simbiosis Que chapó Me ha gustado mucho Como han surgido Las dos tramas Como confluye todo Lo has organizado Todo súper bien Un final Que no te esperas Para nada A mí también Me la colaste Pero bien Porque yo pensaba Que era uno Que no Y no tenía nada Que ver Y si yo Fíjate que octava Bueno Luego te lo diré Por privado Vale Mejor Pero vamos Que me quedé A cuadros También te lo digo Pero mi pregunta Va a ir Por el título ¿Por qué Huérfanos de sombra? Lo explica en la novela Realmente Lo que pasa Que igual Has pasado muy por encima Y no te has dado cuenta Lo explica Lo que pasa Que no Si lo digo Hago un pequeño spoiler No puedo explicártelo Si sé por lo que lo dices Pero bueno Si no quieres comentarlo Por no hacer spoiler Pues vale Ya está Lo dejamos ahí Solo decirte Que me ha gustado Porque de muchas cosas Sí Que me ha gustado Mucho 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 He tardado Dos tardes En leérmela Y Que Te conmino A que La otra Sigas por el mismo camino Porque seguro Que nos va a encantar La otra Más por el camino De lágrimas de polvo rojo Porque claro Es la segunda parte Y hablando del título Pues sí que es verdad Que a mí me gusta Intento buscar títulos Que me llamen Que me digan algo ¿No? En lágrimas de polvo rojo Igual era un título extraño Pero cuando la lees Realmente entiendes ¿No? Y Huérfanos de sombra Me pasa lo mismo Es extraño el título No es un título Que te diga mucho Pero te lo dice Cuando has leído la novela Y llegas a ese punto Que te lo explica ¿No? Ahora por ejemplo Con la siguiente Estoy en ese punto Que para mí Es lo más difícil De escribir una novela Y exponerle un título bueno Estoy en ese punto Que no tengo un título Y llevo días Dándole vueltas a varios Pero no Y estoy Bueno Te llegará Cuando menos te lo esperes Seguro Espero que llegue Porque no he encontrado Uno que me guste todavía No sé si lo encontraré O seré capaz O no Pero bueno Bueno pues yo Yo me he enfrascado Que este tiene que ser Huérfanos de sangre Y con eso me quedo Sí Mucha gente se equivoca No, no, no Huérfanos de sombra Es aún más extraño Muchas gracias María A ti A ti Luz Hola No lo tengo No, no lo tengo Hola Tenía muchísimas ganas Porque yo contigo Me estrené En novela negra Ah sí ¿Me habías leído En novela negra? Fue el primer encuentro Que tuve en el club Con novela negra O sea No el primer club Que hice con ellos Y la verdad Es que Polvo Lágrimas de polvo rojo Me enamoró Me atrapó Lo he recomendado A todos mis amigos También han quedado atrapados Mis compañeros de trabajo Lo hemos podido despellejar Como nada Y lo que sí que me ha hecho Mucha gracia Y era una de mis preguntas Pero más exactamente En las anteriores Que falta Esta característica De poner El título Y que luego Explicas El por qué Y de una manera tan clara Vamos a hablar De lágrimas de polvo rojo Que así Se ve Que es el motivo Exacto De por qué Son lágrimas de polvo rojo Y aquí Vuelves A hacer esa magia ¿Lo haces Con 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 los otros libros? ¿Siempre? Es una necesidad Un talk Y luego Otra de las preguntas En el anterior También tienes A la familia Las relaciones familiares Súper Presentes Lo que son Es como un catálogo Vamos a llamarlo así Sobre las relaciones Personales Y familiares Y en este También lo vuelves A hacer Pero además Más Enraigado Que no En el anterior Con Bueno que es posterior Realmente Con Con la tierra Con el Con el origen Con la pertenencia Es Es esa Necesidad Que tienes Como escritora Y como lectora Que tiene que Que tus personajes Sean como una cebolla Capas y capas Y sobre todo Con cicatrices Por Dios ¿Sabes lo que pasa? Que al final La vida Es que la vida Es así O sea Todos tenemos Alguna cicatriz Por ahí Y el que no la tenga O es muy joven Que todavía Bueno pero hay gente Superficial Happy 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 Que ni siente Ni parece Pero tú no los tienes Todos tenemos Algo Y el que no Es que no te lo cuenta La vida es así Y entonces Es una forma también De crear personajes complejos Que un personaje Que no le ha pasado nada En la vida ¿Qué te va a contar? Pues Tiene mucho que contar Estos personajes Que les han pasado Por muchas cosas Son los personajes Que realmente Puedes hacer Los potentes Y mi favorita Es Hanna Claro Y luego En esta novela Por ejemplo En Huérfanos de sombras Si que quería hacer Un poco un capié En el tema De lo que hablas De la familia Hay una frase Que dice Hanna Hablando sobre la familia Porque la familia Muchas veces La sangre no hace familia Te encuentras a la familia En una persona Que no tiene nada que ver contigo Que aparece en tu vida De repente Que no es familia De sangre Pero que para ti Es como si fuera Como si lo fuera Muchas veces La sangre no hace familia Sino el contacto Eso quería un poco También Explorar Es que muchas veces La familia La familia de sangre Tú no la escoges Te viene dada Exactamente Es la familia Que llaman de luz O familia Sí La que te llega En un momento dado En mis amigas Nos decimos La familia de luz Es la que tú escoges Y con la que tú Te identificas Y básicamente Ahora Estamos construyendo La vida O da sentido A tu vida Pone esas Notas de esperanza Y de color Pues para Para dar Sentido A esta vida Que a veces Es tan complicado Y es lo que más me gusta Porque todos tus personajes Por muy mal Que hayan pasado En su vida pasada O en su presente Siempre tienen Un motivo Al final Acaban teniendo Un motivo Para vivir Pero un rayito De esperanza Pues igual Que ese abuelo Con su nieto Al final Sí Que siempre Claro La esperanza Por encima de todo La esperanza Tiene que estar ahí Si no Si todo es negro Y oscuro Porque la vida Ya es muy dura Como para estar leyendo Cosas Son cosas duras Son cosas muy duras Pero en el fondo Siempre está ahí Ese rayito De esperanza Pero si Si estás de acuerdo Que bueno De esa experiencia Duras Has salido más fuerte Y has aprendido Y eres más sabio Pues se vive De otra manera Mil gracias María Espero poder Seguir disfrutando De tus historias Y de tu Buen hacer Y escribir Durante muchos Libros mal Ojalá Ojalá Gracias a ti Yoli María Un placer Saludarte Hola Me perdí Tu encuentro De las lágrimas Por un Bueno ya sabes Que a veces No puedes cuadrar El don de la ubicuidad Aún no lo tenemos Ya me gustaría Pero No disfruté mucho Tu novela Entonces He disfrutado mucho Esta Antes de preguntarte Quiero Quería comentarte Al hilo de los cocodrilos El tema de los cocodrilos En las líneas españolas Daría para un libro Incluso En la catedral de Sevilla Hay uno muy hermoso Pero es aquí en Madrid Yo como madrileña de pro Que me castiza Y hasta las trancas En la iglesia de San Ginés Había un cocodrilo Que te mueres de grande Hasta hace unos años Lo trajo Al oso de Montalbán Que era por sentador De los reyes católicos En el siglo XV Y parece ser Que les atacó Y bueno Le cayó Dice la leyenda Que le cayó Un árbol encima Y como Porque habían rezado La virgen Entonces como Recibentra la virgen Y secaron Y lo llevaron Ese cocodrilo Se ha perdido Desde hace unos años No se puede ver No se sabe Si cuando la reforma Se echó a la basura Pero vamos Que hay ¿Cómo van a echar a la basura eso? Sí, sí, no Serían capaces Madre mía Hay fotos antiguas Donde se ve perfectamente El cocodrilo de San Ginés Y mi abuela Me hablaba muchísimo de él O sea que Que hay Los hay Y enormes Yo te digo En la catedral de Sevilla Si no me equivoco Hay otro Y en iglesias pequeñitas De Ávila De Segovia Y tal Aquí en Valencia Hay otra iglesia también Sí Tiene Tiene su aquel Y yo decirte que Lo que te decía antes Yo soy madrileña Como Belén Yo no tengo pueblo Yo mis pueblos Son de acogida Como digo yo Tengo amigos Que si los tienen Y me encanta Siempre me encanta El ambiente que hay en los pueblos Pero yo creo que En los pueblos Es donde más El tema de la Psicología humana Es donde se aprecia Casi con más intensidad En la ciudad estamos todos Como un poco más dispersos Pero en el mundo rural Incluso en España Tenemos ejemplos Terribles De que pueden suceder Los espantos Más absolutos En sitios muy chiquititos Porque parece como Que todo está enquistado Los odios se enquistan Las familias Heredan Los odios Y las filias Y las fobias Absolutamente todo Y yo creo que La ambientación Que tú has hecho Y que has hecho hincapié En eso No solo la ambientación En cuanto a las calles Al bosque A cómo se respira A los olores Sino a todo ese entramado De relaciones Entre la gente Del pueblo Que las he hecho Francamente bien Y a mí que me encanta El ambiente rural Y eso que llaman Etiquetas No por Dios Pero no a rural Que podía tener Un toquecito Tu novela Sí, bueno Tiene un toque Un poquito Creo que tiene Ese toque Ese toque Que a lo mejor Para los de la ciudad Nos parece tan fascinante Porque no lo llevamos En el ADN Como lo puedes llevar tú O como lo puede llevar Peppa O alguien que se ha quedado En un pueblo Pero que resulta Cautivador A mí me resulta Muy subyugante El meterme ahí Y ser como una espectadora De excepción De lo que está sucediendo Como un hormiguero Es mirar a un hormiguero Y fascinarte con eso Creo que Lo has hecho Maravillosamente bien Muchas gracias Sí que es verdad Que en los pueblos Es que claro Como todo el mundo Se conoce Son sitios muy pequeños En la ciudad Cada uno va a su marcha Su rollo Y no te conoce La mayoría de la gente Pero en los pueblos Sí Y es verdad Que todo se intensifica Lo bueno y lo malo Y en los pueblos Han ocurrido Cosas tragedias Horrorosas Horribles Cuando pasa Pocas veces Pasa algo Pero cuando pasa Es gordo Cuando pasa Cuando pasa Sí Algunas de mis historias Negras favoritas Son rurales Sí De crímenes Horribles Y Hay algunas Que son Y creo Que es eso Que tú has conseguido Eso Crear ese universo Pequeñito Y te metes dentro A mí me ha resultado Muy fácil estar dentro Y me ha resultado Muy complicado salir Porque no me quería ir Pues eso es bueno Cuando lees Y no te quieres ir De esa lectura Es vamos No, no me quería ir No me quería ir Y a lo mejor Piensa que este otro tipo No es literatura Porque sencilla No tiene mucho No es muy rimbombante No tiene mucho No sé Yo cuando leo Quiero leer Para evadirme Para disfrutar Y para relajarme Y no quiero estar pensando ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir esta frase? Y revolver Tres veces Por el mismo sitio Para entender Sí Entendiendo perfectamente Que a lo mejor En otro momento De mi vida Me apetece Pues ahora no A mí lo que me apetece Es leer una novela Para meterme dentro De esos personajes Evadirme Y disfrutar Entonces Como escritora Intento hacer lo mismo No me gusta Retorcer las frases De forma que sí Que quedan muy bonitas Pero no las entiendes A la primera Necesitas darle dos vueltas Entonces te para el ritmo No me acaba de gustar No lo utilizo No creo que Tampoco sé si podría hacerlo Realmente Bueno a lo mejor Con un trabajito extra Pero que no es necesario De verdad Créeme No me gusta Lo he disfrutado mucho Tanto como la anterior Me lo he pasado muy bien Me has hecho Unas tardes Muy amenas Con este calor Que siempre viene bien Que nos amenicen un poco Y felicitarte María Y que te sigo Y te seguiré Yo Me lo haces pasar muy bien Y soy de lealtades perrunas A mí si me lo hacen pasar bien Yo Detrás Siempre Gracias Muchas gracias Rocío acaba de entrar Y está desde el coche No sé si te quiere Por lo menos saludar Porque como ¿Quieres decirle algo Rocío? No sé si se me oye bien ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? ¿Se te oye? Perdón Pero es que como estoy de vacaciones Me había quedado sin batería Y me quería conectar de la playa Por chinchar un poquito Pero no he podido Me he quedado sin batería Qué mala Qué mala Pues nada Yo te quería saludar Porque la verdad es que Tenía mucho interés en conocerte Por eso Estaba un poquito solo Y Porque me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y me ha tenido muy Muy En tensión Pero Como yo digo Ha sido No una tensión brutal Sino un desasosiego constante ¿No? O sea Me ha gustado mucho La trama Y Y cómo has prefido los personajes Y te quería preguntar Que no sé si eran preguntas Mis compañeras Pero te quería preguntar Si Has tenido claro Siempre en el principio Que lo querías hacer así O has cambiado Conforme ibas escribiendo Porque Me parece tan complicado Perfilar los personajes Tan O sea Tan bien Desde un principio Y que no Y que no hayas dudado Que no hayas cambiado En algún momento A ver Siempre hay Yo soy escritora De mamá Me gusta Empezar Sabiendo lo que tengo que contar Y por lo menos Saber cómo Voy a acabar esa historia No solamente Cómo empieza Sino también Cómo acaba Y luego por el medio Es verdad Que me dejo llevar mucho Y los personajes Muchas veces Te llevan a sitios Que no te esperas Y te salen por sitios Que dices Pues es verdad Que esto No voy bien Vamos a cambiarlo Básicamente Prácticamente El 90% El 85% Lo tenía en mi cabeza Desde el principio Y sí que es verdad Que un 20% Me dejó llevar Y la misma trama Se va llevando por sitios Que no te esperas Entonces sí que es verdad Que hay cosas que cambian Pero al final Acabas yendo al mismo Yo en mi caso Acabo yendo al sitio que quiero Por el camino Me entretengo Me doy dos vueltas Pero acabo yendo Al sitio que quiero Si no me pierdo Es que Por lo menos para mí Es muy complicado Empezar a escribir Sin saber Dónde tienes que llegar Me perdería Por el camino Si vas conduciendo Si vas conduciendo No, no Yo no Yo me digo piloto Madre mía ¿Te imaginas? ¿Te imaginas con una mano? No, no Y es curioso Como Porque es algo que decir Muchos de los escritores Que a veces Cuando escribís Los personajes A veces van solos ¿No? Yo me acuerdo Que había un escritor Que nos decía Había tal personaje Que lo quería matar Y al final dio pena No lo mató Pues ¿Te ha pasado eso? Que los personajes Al final cobran Porque hay personajes En tu novela Que caen muy bien Y algunos otros también ¿No? Entonces ¿Te ha pasado Que al final No hiciera lo que Tenías pensado en principio? Sí, sí Es verdad Y hay personajes Que yo pensaba O tenía la idea De darles más fuerza Y finalmente Se me han quedado Más flojos Y otros personajes Que eran quizás secundarios Cuando he empezado A escribir La trama Me los ha llevado Por algún Algún sitio Que les he tenido Que dar mucha más fuerza De lo que yo me esperaba Eso sí que es verdad Personajes secundarios Han salido A flote Mucho más Que otros Que yo pensaba Que no Iban a ser más principales Pero porque Cuando empiezas A escribirlo Le coges más cariño ¿No? O coges más fuerza A lo que en un principio Tú le habías dado ¿No? Entiendo ¿No? Sí, pero no es por el cariño Yo creo que también Es la misma trama Que te lleva O sea, es que Te lo pide la trama Cuando vas avanzando En la trama Te pide que vayas Por ciertos sitios Y hay otros Que a lo mejor pensabas Tenías como una idea Pero lo rechazas directamente Muchas veces También empiezas a escribir Y me paro Y digo No, por aquí no voy bien Voy a descartar Todo lo que he hecho Volvemos a Es verdad Hay muchas veces Que descartas escenas Que luego no te llevan A ninguna parte Que da mucha rabia Porque has echado Muchas horas en ellas ¿No? Pero al final Te das cuenta De que no De que no vas Y pues con los personajes Igual Muchas veces Pues eso El personaje te pide más Te piden más Porque a lo mejor No te ha encajado En ese momento Entiendo Exacto Sí, sí Es que es la misma trama En la que te lo piden ¿Qué es lo más difícil Para escribir? O sea que yo Bueno A mí me parece difícil Todo Porque yo no he escrito nunca Me gusta leer muchísimo Pero escribir No he escrito nunca Pero como escritora Que es lo más difícil Lo decía antes El título de la novela A mí es súper difícil Me juro De verdad Para mí es que Me cuesta muchísimo Encontrar un título Porque no quiero poner Blanco La cima roja No sé No quiero poner un título Cualquiera Necesito que sea un título Un poco con chicha ¿No? Y eso me cuesta muchísimo Y luego pues también Quizá encajarle Puzle bien Que no te quede ningún fleco Por ahí en Suelto Que no te quede nada suelto Quizá sea también Un poco lo más difícil Sí porque además Me imagino Cuando te encuentras Lectora De gente como nosotras Al final es un reto ¿No? Hombre claro Es que el lector Al final Vamos a ver Los lectores Yo como lectora También no somos tontos Cuando te pones a leer Te das cuenta De cuando algo está puesto Que sí Por casualidad Cuando algo es un pegote Cuando queda un hilo suelto Te das cuenta Entonces Es algo que Con todas mis fuerzas Trato de evitar Trato que eso quede todo Muy bien pulidito Muy bien Que se me puede escapar Algo pues es cierto Se me puede escapar En algún momento algo Pero sí que intento Pulirlo muchísimo De hecho las novelas Las repaso un montón de veces Antes de pasarlas A la editorial ¿Tienes alguna manía? ¿Tienes alguna manía? ¿Tienes alguna manía como escritora María? ¿Tienes alguna manía? Pues mira Últimamente tengo una manía Y es verdad Es una tontería Pero cuando escribo Antes me ponía mucho música ¿No? Me ponía canciones Pues si iba Por ejemplo La escribía en una escena triste Pues me ponía música melancólica Que me metiera un poco En la escena Pero ahora llevo Esta última novela Prácticamente toda La he escrito con música de lluvia O sea con música No con sonido De lluvia y agua Y tormenta Y lluvia Pero me relaja mucho Es que me pongo los cascos Y es Porque la música muchas veces Cuando te despista Hay veces que si Si conoces la melodía Enseguida La mente se te va a la melodía Y te despistas un poco de la trama Pero esto Como que me deisla Es un ruido blanco Pues tormenta Lluvia El agua a caer Ríos Pues llevo toda la novela Escribiendo con eso Y la verdad es que Me ha funcionado muy bien Me aísla mucho Es una manía Es una tontería Y a veces que Mi marido Que a lo mejor pasa por detrás Y yo estoy con los cascos Me dice ¿Qué suena? ¿Qué suena? Se está oyendo el ruido de la lluvia A través de mis cascos Porque me quiero aislar tan Que sí, sí Pues me funciona No sé Y más manías Yo no podría Yo voy a ir todo el día al baño Yo voy a ir todo el día al baño Con el agua La lluvia La tormenta Pues es el mejor momento Esas noches De tormenta Que está lloviendo fuera O días de lluvia Y tú dices Me cojo el libro Y es el mejor momentito Que me siento en el sofá Con la ventita Y fuera No me apetece salir Porque está el día Fatal lloviendo A mí para esos días Esos días son los mejores para leer Que te sientas Y de verdad que sí A que sí Sí, sí Tiene razón Muy lluvia Y a ropa Una manta Sí, sí Qué barbaridad Pues en la abuela En la abuela Ha sido un placer Leerte Bueno y con la fe Estadtera Hace un poquito Pero Ha sido un placer Muchas gracias Ah, espero vernos por aquí más Sí Y seguiremos viendo Hola María Y a Rocío más Luego ya te lo cuento Eso, eso Eso, ve para eso Hola María Que me he quedado Yo ya la última Pero bueno No me importa Porque como me ha gustado Tanto tu novela Y encima Como me ha encantado Escucharte Pues feliz como una persona Pues ya está Que te iba a decir Te han preguntado muchas cosas Está muy claro Que la novela Es una novela De personajes Que nos han gustado mucho Pero yo me he apuntado Para mí Es una novela De superación Es Es una novela De lucha Y es una novela Que la das Muchísima importancia A la familia A la familia De sangre Y de no sangre Sí Sí, bueno Pero realmente Lo que yo particularmente Considero familia Me da exactamente lo mismo Que sea de sangre O no sangre Son las personas Que están a tu lado Que para lo bueno Y para lo malo Las tienes siempre ahí Sea como sea Y aunque estés tiempo Sin verlas O lo que sea Pero están ahí Yo me he apuntado Algunas cosas Cuando te he Te dijo Pepa Lo de Anselmo Y Cristina Los de la pareja De la Guardia Civil Yo te iba a preguntar Porque ella es Súper cabezota ¿Vale? Y muy contestada Yo te iba a preguntar Que cuánto tenía de ti Esa es una de las preguntas Claro Porque es que me ha llamado Mucho la atención Porque sí la puedes haber hecho Un poquito descarada Pero no tanto A ver De mí tiene poco Es verdad que A ver Es inevitable Que vayas dejando algo de ti En todas las novelas Siempre Quieras o no quieras En tus personajes Hay siempre algo de ti Aunque no quieres hacerlo Yo creo que es inevitable Pero como persona Cristina No, no nos parecemos en nada Sí que nos parecemos En cabezonería Puede ser Yo soy muy cabezota Pero no cabezota De que me cierre Ante una idea Y no me abra No cabezota De que en el momento En que yo pienso Que una cosa Es la correcta Me cuesta mucho salir de ahí O si se me mete en la cabeza Hacer algo No paro Aunque me dé Golpes por todas partes No paro Hasta que lo consigo En ese aspecto Es posible que sí Nos parezcamos en algo Luego yo no soy tan Tan brusca A lo mejor En el trato Con las personas No soy tan directa Yo soy un poco más polite Un poco Como persona No nos parecemos mucho En realidad Si acaso Esa parte De cabezonería Que sí que puede Que tenga algo de mí Y el resto de mis personajes No lo sé No creo No me identifico Exactamente con ninguno No Lo que pasa es que Pues sí que Me gustan esos personajes fuertes Lo que decía antes Sobre todo si es un personaje femenino Hay muchos personajes femeninos No sé por qué No soy feminista Ni nada de eso Pero me gusta Meter un personaje femenino Que aparentemente No es fuerte Pero que luego Realmente saca esa fuerza Donde no te lo cree No sabes de dónde Ese tipo de personajes Me gustan mucho Y a nosotros Nos gusta leerlos así Te iba a preguntar Otra cosa un poco diferente Y eso acerca Yo lo pronuncio muy mal ¿Vale? Operación Pied Piper Pied Piper Sí Es cierto Cuando Cuando escribiste Es acerca Yo no tenía No sabía tanto del tema Sabía un poco Pero muy súper Fíjate ¿Vale? Cuando empezaste a A informarte de todo ello ¿Qué sentías? Porque tiene que ser muy duro ¿No? Es que es muy duro Es que yo tampoco conocía Al detalle Todas estas cosas Hasta que me puse A investigar El tema de los niños Que los subían A los trenes Con un cartel Con un numerito En el cuello colgando Nada más Y lleva una maletita O una bolsita Con cuatro cosas Porque no llevaban nada Ellos solos Los llevan a un país Que no conocen Ni el idioma Sin nadie Pero además Niños muy pequeñitos Que llegan Y han perdido A sus familias Que el 99% No volvió a ver A sus familias Porque ya sabéis Lo que pasó después O sea Los judíos Poco sobrevivieron Y estos niños Pues también No todos Sobrevivieron también Que llegan a un país Que no conocen Luego además Aparece Empieza Los bombardeos En este caso Llega a Londres Empiezan los bombardeos En Londres No sé si sabéis Que es que La Luguafe Llegó un momento Que empezó a bombardear Pero día sí Día también Noche también Día sí Noche también Durante muchos días seguidos Destrozó la ciudad Y estaban todos Muy asustados Por la posible pérdida De vidas humanas Sobre todo De los niños Entonces Se organizaron Varias La operación Porque hicieron Varias salidas Éxodos De los niños Tanto los refugiados Como los niños Ingleses Hacia las granjas Pues para evitar Esas muertes De niños Pero no solamente Para eso También se le criticó Mucho al gobierno Porque decían Que era una manera De quitarse de encima Las bocas Que no producían Los niños Comían Pero no producían Nada Y además Era una forma De quitárselos De en medio Y también Era una forma De dejar A las madres Libres Para que ayudaran Luego también En los temas De la guerra Fue también Una crítica Que se le hizo A ese gobierno Por hacer Esos éxodos Esa salida Realmente No sé Qué habría de cierto Supongo que habría Un poco de todo Un poco por salvar A los niños De toda esa locura Y un poco también Por beneficio propio Tener a las madres Ocupadas No en criar A los hijos Sino en temas De guerra Y es verdad Que cuando Esos niños Salen a las granjas Hubo muchos Muchos Que acabaron Muy mal Acabaron En granjas En los que Se les explotó Realmente Y lo que se quiso evitar Con la tragedia De la guerra Quizás les creó Un trauma Más grande Después Al 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 sacarlos fuera Y ya digo Que tanto Niños ingleses Como los refugiados Y fue un trauma Mucha gente Muchos niños Después Leí varias Muchas Muchas Historias De niños Que después De mayores Contaban su Su vida En las granjas Y lo que les había ocurrido Y muchos Fue una tragedia Es que es tremendo Una tragedia Casi más grande Que la de la guerra Lo que pasa Es que es algo Que no se No se conoce Tanto Porque no fue Tan llamativo Pero sí Ahí hubo Otra segunda Tragedia Después El ser humano Es que es así Es que se aprovecha De En algunas ocasiones Te sorprende ¿Cómo puede llegar El ser humano A aprovecharse De una persona Cuando está En esa situación De desamparo Hasta tal punto Pues sí Muchas gracias Y algo Y ahora una cosita Un poco menos seria Y es ¿Tú conoces Miranda? ¿Realmente? ¿Miranda del Castañar? Sí Sí, bueno He estado por allí En todos los pueblecitos De la zona En varios Es que yo Yo tengo una parcela En Miranda ¿Ah, sí? En la zona de la veleta Y de hecho Desde la parcela Se ve La Peña de Cacias Sí Realmente Miranda del Castañar No aparece en la novela No aparece como tal En la novela Simplemente Pues a la hora De buscar la portada Buscaron zonas Pues sale El meandro del melero Que es el río Bueno La portada Que aparece el río Que hace Frontera entre Salamanca Es la frontera Entre Salamanca Y Cáceres Realmente Aparece como Si tú estiras La novela Es que no sé Si se me va a ver bien Estiras La portada entera Sí Está justamente Cogido La que no No se ve bien Se ve el meandro Del melero Y se ve a continuación Como si fuera La continuación Del pueblo De Miranda de Castañar Realmente no están Al lado Están un poco más lejos Pero la El fotomontaje Que han hecho Creo que ha sido Ha estado bastante acertado Yo estoy contenta Con la portada Es muy bonita Me parece muy bonita Pero también es verdad Que creo que La portada de Lágrimas Era más impactante También es verdad Que la trama La hoja Con la cara Llama muchísimo La cara del niño Es muy bonita Es que sea fea Es tremenda Pero no de fea Sino al revés De que llama mucho la atención Y encima Es bonita No sé De todas las maneras Todo tu libro Merece la pena muchísimo O sea que Me ha encantado Yo me lo he leído Muy pronto Me ha durado poquito Y es una pena Porque te quedas Con la gana De decir yo quiero más Quiero más Pues además Si tienes por ahí Si has vivido En esa zona No, no he vivido Bueno, dices Has dicho que tenías Una parcela Sí, tengo una parcela Porque bueno Por cosas de la vida Nos íbamos haber ido A vivir allí Pero la cosa Se torció Y bueno Pues Se quedó en eso Pero de todas las maneras En el río Que hay por Miranda Si veis alguna No se os ocurra Beber agua Pero ¿Cómo vamos a beber Agua del río? Pues porque hay un reflan Que decía Agua corriente O sea Agua para matar La gente Y agua corriente No mata a la gente Algo así Y yo sé de uno Que se cogió Una gastroenteritis Claro Es que no se puede Es que no se puede Ningún río De por la sierra No se puede Pero vamos Pero nada de nada Bueno Igual hace 100 años Bueno Pero ahora Con toda la contaminación Que hay Y todo Tampoco No, pero ya hace años No te creas Que ha sido hace nada No Ya hace por lo menos Pues 7-8 años Fácil o más Pero vamos Que se puso Fino filipino Pero bueno Yo no lo volveré a hacer Yo te lo digo Muchísimas gracias De verdad Gracias a ti Y nada Enhorabuena Por tu novela Porque Es muy buena Hora y media De Intensa Y maravillosa La charla Que ya hemos estado Que no Nos hemos ni enterado María Fíjate si nos lo hemos pasado bien Cuando te lo pasas bien No te enteras de la hora No lo hemos pasado bien Leyendo tu novela Y escuchándote más Porque Muchas veces Hay detalles Que a lo mejor No percibimos Y cuando hablamos Con los autores Pues lo notamos más O sea que Gracias María Gracias Sabes que aquí estaremos ¿Qué? Peppa ¿Puedo leerle Solo una frase Que me ha gustado mucho Que creo que resume Toda la novela Vale Hasta el más pequeño No voy a decir Ni dónde está Ni a qué se refiere Hasta el más pequeño Cabello Proyecta una sombra Maravillosa Vale Muy bueno Pues eso María Que muchas gracias Que ya sabes Dónde estamos Para la próxima Y que Pues perfecto Tú avísanos Que a ver si La próxima vez No lo alargamos tanto Para hacerte hueco Es que Es que tenéis Muchas novelas ¿Queréis leerlo todo? No puede ser Sí Porque las editoriales No Nos Tienen acosadas Acosadas Por algo será Yo lo digo siempre Y pero Con el látigo Ojalá fuera así todo A que sí 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 Puede estar Luego se quejan Pero luego me dicen Oye y con María Sure No vamos a hacer encuentro Oye Pues yo me quedaba con ganas De hacer un encuentro presencial Con vosotras La verdad Pero para la próxima María Complicado Porque estáis todas en Madrid Bueno puedes venir a Barcelona No de eso nada De eso nada No sería lo mismo Déjame de soñar un poquito Que mi santo Ya ha venido Hombre Me voy con el libro Y no está el fin de semana Que voy Nada María Avísanos para la próxima Y te reservamos Tenemos hasta librería O sea que no te digo más Fíjate pues eso sería Chulísimo Porque a ver Está muy bien todo esto Pero en Barcelona Es mucho mejor A Barcelona No lo pasamos pipa Tenemos que hacerlo A ver si en la próxima Lo conseguimos Es más divertido La verdad es que es más divertido Es más divertido Además si hay una copita O algo de por medio Claro Claro que sí Cogemos el ave Y vamos todos a Madrid Vale Bueno María Un beso enorme